Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en el sábado 26 del tiempo ordinario, ciclo C. El Evangelio de Lucas 10, 17-24, la vuelta de los 72 discípulos de su misión, es eufórica. Hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les escucha, anima y se contagia de su optimismo. Lleno de la alegría del Espíritu Santo exclamó, te doy gracias Padre. Y alaba a Dios por revelar estas cosas a los sencillos de corazón y no a los que se creen sabios. Habla de su íntima unión con el Padre, que es la raíz de su misión y alegría. Y entona la bienaventuranza de sus seguidores. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Momentos de satisfacción y éxitos en nuestra vida de testimonio cristiano. Como aquellos discípulos, sería bueno compartir nuestros interrogantes y dificultades y alegrías. Rezar nuestra experiencia, buena o mala, que la convirtamos en alabanza y súplica ante Dios. Demos gracias a Dios por seguir moviendo los corazones de tantos, e iluminando a los de corazón sencillo y triunfando de los poderes del mal y del maligno. Y abriendo las puertas de su reino a muchos, podemos sentirnos satisfechos. Lo que han visto nuestros ojos, la riqueza de nuestra fe, de la verdad, la salvación que Dios nos concede en Cristo Jesús. Podremos estar contentos, como dijo Jesús a los suyos, de que nuestros nombres estén inscritos en el cielo. Es profunda la alegría que sentimos por la fe que Dios nos ha concedido y por haber sido llamados a colaborar en el bien de los demás. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por compartir la luz de Dios. Ahora, de vuelta en casa, aquí estamos una vez más para continuar nuestra tarea. Saludos y bendiciones a todos, hermanos. Feliz fin de semana.